que tal mis amigos muy buenas tardes tengan ustedes mi nombre de berardo ponce arturo ponce miguel ponce sus amigos de poner en giren aquí terminando una vez más otro trabajo haciéndole un buen trabajo a nuestros queridos clientes ya hemos ayudado a muchas familias y queremos ayudarlos a ustedes también con mucho gusto pues aquí tenemos el condensador de tres toneladas ofreciendo buenos productos american estándar y voy a mostrarles un poquito de el girer o ya andamos casi por terminar ya empaquetando este también tenemos cuidado con las casas de nuestros clientes con cubrimos este la alfombra con con mantas este también cubrimos con plástico donde se ocupa y les voy a enseñar un poquito acá arriba en el área que esta vez una instalación horizontal tenemos el pleno donde el ritmo su girer sentado en las bases de metal american estándar bien macizo instalando una charola para en caso de que le que pues ahí tenemos a la charola conectada a un drain secundario que va hacia una ventana la caja de distribución y los dax siempre lo más estrapeados que se pueda para hacer lugar acceso para trabajar para que las personas después trabajen en el área nuevas a este trabajo es un change completamente rediseñado ya que las mayorías de las instalaciones tienen un diseño muy pequeños también instalamos un aric fan para ayudar a sacar lo caliente del área y así ahorrar energía del aire acondicionado obviamente pues va a trabajar a menos con gusto le podemos ayudar al 7 14 3 3 5 3 2 7 0 o al 9 0 9 8 23 24 0 2 gracias